¡Hey! ¿Cómo están fanáticos? Espero que estén disfrutando del Wrestling y acaba de salir una información ahorita, ahorita, recientemente del Wrestling Observer Newsletter que bueno, vuelve a preocupar a los fanáticos. ...de que puede aparecer en Elimination Chamber en Australia este próximo febrero. Las entradas a Elimination Chamber se están vendiendo como pan caliente, quedan además más que 4 mil creo, algo así. Y es un estadio muy grande el cual puede albergar hasta 50 mil personas, es una cosa impresionante. Lo que se va a vivir ese Elimination Chamber va a ser como la previa prácticamente de Wrestlemania, de Wrestlemania 40. Y obviamente la gente estaba especulando de que ahí se puede enfrentar The Rock contra Roman Reigns tranquilamente porque el escenario puede albergarlos porque es un escenario grande, es un escenario importante, es un escenario increíble y todo eso. Pero ¿qué pasa? Que la semana pasada se estaba hablando acerca de que era imposible, era imposible realmente de que un Dream Match ocurra en Elimination Chamber porque sería más o menos a las 4 de la mañana en horario para América, 4 o 5 de la mañana en horario de América y WWE no va a poner un Dream Match de esa categoría a esas horas de la madrugada porque obviamente va a tener menos rating, va a tener menos audiencia que si lo hicieran al horario prime time, 7, 8 de la noche. Es bastante complicado que WWE lo haga, pero aún así salieran a la luz que incluso personas dentro de Australia o sea, directivos, gente de adentro, quería que estén The Rock, quería que estén ahí y parecía que todo estaba juntándose bien para que The Rock esté enfrentándose ante Roman en Elimination Chamber. Pero ¿qué pasa hermano? Porque ahora sale a la luz una información totalmente nueva de parte del Wrestling Observer y dice que, escucha esto, no hay planes para que Roman Reigns trabaje en Elimination Chamber el próximo mes o sea, primero Roman Reigns no va a aparecer en Elimination Chamber, o sea, ya esto ya es el grito en el cielo, se puede decir así o sea, ya si el jefe trimestral ya ha estado trabajando todo este mes, ha estado saliendo en SmackDown, ha estado saliendo en todos lados entonces parece que es imposible que aparezca en Elimination Chamber porque ni siquiera está listado o sea, imagínate, y si no está listado Roman Reigns, obviamente no va a estar listado tampoco The Rock Los rumores de Australia no son exactos, dice Reigns, ni siquiera está programado para el show nunca ha sido anunciado y no hay planes para él, para esa fecha en este momento o sea, ahorita, ahorita los planes de Roman Reigns no son aparecer en Elimination Chamber va directamente a Wrestlemania, va directamente a Wrestlemania 40 o sea, después de tener esa lucha fatal de 4 en Royal Rumble contra LA Knight, Randy Orton y AJ Styles se va a perder todo el mes de febrero nuevamente y aparecer ya a finales para Wrestlemania 40 y ahí sí a tener su lucha, mucha gente está diciendo que bueno, pongan a La Roca y Roman Reigns en la primera noche y pongan a Cody Rhodes en la segunda noche, pero eso no va a pasar porque Roman Reigns no va a participar dos veces en un mismo evento eso es imposible, eso no puede pasar entonces, ¿qué pasa ahora? La Roca, así es, The Rock, justamente el día de ayer hizo una publicación en Instagram él, él mismo, él mismo la hizo en donde dijo esto y ahora estamos haciendo historia estamos elevando el listón o poniendo la vara muy alta y estamos haciendo cosas que nunca antes se habían hecho en WWE vamos hasta el final y a fondo eso quiere decir que La Roca te está confirmando que se va a enfrentar a Roman Reigns sí, te está confirmando con esto de que van a ir hasta el fondo de los piolines hasta lo más recóndido van al final y se va a enfrentar sí o sí a Roman Reigns entonces, que no esté confirmado que no esté Roman Reigns en Elimination Chamber te dice que no se va a enfrentar ante La Roca en Elimination Chamber que no va a estar tal vez La Roca haga una aparición para hacer una promo para, no sé, empezar una rivalidad con Roman o seguir metiéndole salsa al taco de esa lucha sí, pero no se van a enfrentar ¿y por qué preocupa esto a los fanáticos? ¿por qué? bueno, básicamente preocupa a los fanáticos de Cody Rhodes porque básicamente se enfrentaría Roman Reigns contra The Rock en WrestleMania si no se enfrenta en Elimination Chamber se enfrentaría básicamente en WrestleMania La Roca contra Roman Reigns y eso no va a permitir que Cody Rhodes termine su historia eso no va a suceder y al final entonces los rumores de que Roman Reigns va a ser campeón hasta destronar el reinado histórico de Hulk Hogan pueden ser ciertos pueden ser ciertos y es que si se enfrenta a Roman Reigns ante The Rock en WrestleMania va a retener a Roman Reigns y eso está bien nadie quiere que le gane La Roca o sea, en serio una cosa es que quieras la lucha de The Rock contra Roman Reigns y otra es que quieras que le gane La Roca o sea, yo creo que eso por ahí no va la cosa ¿sí? creo que Roman Reigns, claro iría a ganarle a The Rock para inflar aún así mucho más sus reinados como campeón y tal vez esperar hasta el próximo año para que The Rock para que Roman Reigns perdón pueda ser destronado ante, no sé tal vez Cody Rhodes pero aquí lo difícil es ¿aguantará Cody Rhodes un año más estando perdiendo el tiempo con todo mundo sin ser campeón todavía? esa es mi pregunta esa es mi pregunta y ya se las dejo a ustedes para que me la respondan aquí en los comentarios de enfrentarse Roman Reigns ante The Rock en WrestleMania la preocupación es Cody Rhodes aguantará un año más porque Roman Reigns tiene que perder el campeonato sí o sí en un WrestleMania eso es así la WWE lo va a hacer así pero Cody Rhodes aguantará un año más perdiendo el tiempo con el Judgment Day perdiendo el tiempo con Jey Uso perdiendo el tiempo con Nakamura así con todo el mundo con sus amigos sin ser campeón y seguir seguir desgastando el tengo que terminar la historia el que voy a terminar la historia que ya de por sí es un meme quiero que ustedes me respondan sinceramente con la mano en el corazón si es que Cody Rhodes aguantará un año más sin ser campeón o si la empresa o si los fanáticos también aguantarán un año más de Roman Reigns estando como campeón y no aparecer sino cada tres meses o sea yo creo que yo creo que un año más ya no aguanta esto o sea la sinceramente les digo que la historia de The Bloodline actualmente no hace nada no hay nada y es el momento preciso este camino a WrestleMania para quitarle el título a Roman Reigns entonces yo creo que ninguna de las dos cosas aguanta un año más ni la historia de Bloodline ni Roman como campeón ni Cody Rhodes sin ser campeón la verdad yo creo que lo de La Roca puede esperar hasta el próximo año si yo creo que La Roca puede esperar hasta el próximo año hasta WrestleMania 41 y ahí si hacerse un Rock vs. Roman totalmente con la historia de Bloodline totalmente con la historia del jefe de la mesa bla 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 y Cody Rhodes destronar este año a Roman Reigns yo lo veo así no lo sé ustedes pónganme en los comentarios qué es lo que piensan sobre esto Roman no va a trabajar en Elimination Chamber no va a salir según el Wrestling Observer y obviamente no va a estar La Roca entonces dime tú qué problemón qué problemón se viene únicamente porque Roman no trabaja en un pay-per-view tan importante como va a ser Elimination Chamber en Australia pero bueno ponme en los comentarios no te olvides de suscribirte al canal vamos próximamente a llegar a los 43 mil suscriptores así que sé parte de esta familia espectacular que se informa toda la semana sobre lo que pasa en el mundo del Wrestling muchísimas gracias por ver el video no te olvides compartirlo darle like si te gustó y nos vemos en el próximo como siempre te digo no te olvides que lo más importante es que disfrutes del Wrestling bye 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 bye